¡Hola mis queridos amiguitos! Reciban un caluroso saludo y muchas bendiciones. Te habla Magali, maestra de principiantes de la Escuela Bíblica Virtual de la Iglesia AMEC Casa de Alabanza. Hoy les contaré una historia que nace desde el corazón de Jesús, llamada La Iglesia debe predicar el Evangelio. Nuestra historia se encuentra en el Libro de los Hechos, el capítulo 13, los versículos del 1 al 5. Pero, ¿qué tal si oramos antes de continuar con nuestra historia? Cierra tus ojos, te quiero bendecir. Querido Dios, te amamos por tu bondad. En esta hora te pido que cada niño que escuche nuestra historia bíblica pueda entender lo importante que es hablar a todos de tu amor. Amén. ¿Cuántas personas conoces que no son creyentes? Si contásemos los que ustedes conocen, y los que yo también conozco, sería un número bien grande. Pero, mayor sería ese número si contásemos a todas las que hay en el mundo entero. ¿No creen? Claro que sí, todavía hay muchas personas que necesitan escuchar que Jesús los ama. Y de eso se trata nuestra historia de hoy, mis queridos amiguitos. Nuestro Señor Jesucristo tiene sus manos extendidas llenas de amor, invitando a todo aquel que no le conoce para que le conozca y tenga vida eterna en él. La iglesia recibió una misión muy importante. Esa misión vino directamente de parte de Jesús. ¿Quieres saber cuál es esa misión? Pues antes que Jesús subiera al cielo, él llamó a sus discípulos y les dio una orden. ¿Cuál fue esa orden? Ah, esa orden se encuentra en el Evangelio del Libro de Marcos, el capítulo 16, el versículo 15, y dice así, Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Vuelvo y repito, Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. ¡Qué hermoso mensaje! La misión principal de la iglesia es evangelizar al mundo entero. ¿Sabes que Jesús pudo haber escogido a los ángeles para esa misión? Ah, pero Jesús no escogió a los ángeles. Nos escogió a ti y a mí. Escogió a su iglesia para que anunciara el Evangelio. Jesús quería que todos supieran que Él los amaba. Y especialmente quería que, como nosotros sabemos que nos ama, también nosotros los digamos como testimonio. Cuando la iglesia cristiana surgió, los creyentes se acostumbraban a orar y a ayunar, buscando saber lo que Dios quería que hicieran. Debían ir a unos lugares donde muchas personas no habían escuchado del amor de Dios. Cierto día, esos hombres se reunieron en el templo como acostumbraban, para ayunar y adorar a Dios. Entonces el Espíritu Santo les ordenó que se parasen a Bernabé y a Pablo para realizar una misión especial. Sí, ¿sabes cuál era? Claro, yo sé que sabes, predicar la palabra de Dios. Entonces los líderes colocaron sus manos sobre Bernabé y Pablo. Después les enviaron para realizar la misión especial, que era predicar el Evangelio. No solo oraron por ellos, también los ayudaron en todas las cosas que ellos necesitaron. Y así, llegaron a muchas ciudades, comenzaron a predicar la palabra de Dios, hablándoles a todos sobre el amor de Jesús, que Jesús entregó su vida en una cruz, para que todos fuesen salvos. Dios cuenta con sus hijos para predicar el Evangelio, y decirle a todo el mundo cuánto Dios nos ama a todos. Los primeros cristianos ya no pueden hablar del amor de Dios porque ya no están. Más, la iglesia de hoy día tiene que continuar cumpliendo con esa misión. ¿Quieres anotarte? ¿Quieres tú también ser un predicador del Evangelio de Dios? Yo sé que sí, que tú lo puedes hacer. Por eso, ustedes amiguitos y yo necesitamos ser valientes, fieles, y amar a Dios con todo nuestro corazón, para seguir llevando su mensaje de salvación a todos aquellos que no le conozcan. Debemos orar. Que Dios envíe misioneros para anunciar su amor a cualquier parte del mundo que haga falta. ¿Te animas? Oremos. Amado Dios, que bueno es saber cuánto tú nos amas. Danos valentía como la tuvieron Pablo y Bernabé, para hablar de tu palabra a todas las personas que conozco. Que no te conocen a ti. Que haya muchas personas que quieran ser parte de esta misión tan especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amiguitos, no olvidemos que esta misión especial nació en el corazón de Jesús. La iglesia debe predicar el Evangelio a todos. Esta ha sido nuestra clase. Por el día de hoy, nos despedimos. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Adiós!